Música Días blancos de primavera Despertar con el verde que boncosa Viene a perfume a darte un sopro veloz Días blancos de primavera Este azul va a llevarse tu dolor Más lejos que el frío algún helado del rincón Días sin paz ya no habrá más Días sin paz Si ya te ahogaste de llorar Si ya lavaste de nuevo el alma Vuelta a brillar, suelta tu mal Vuelta a brillar Música 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 Música